Y esta canción dice así A ver diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a buscar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a buscar ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! Que se vaya Si quiere irse Ya está grandecita Ya puede caminar solita ¡Ey! Siempre me dice me voy ¡Lárgate! Ojalá no vuelvas ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 Ahora diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Que se vaya Muchos amores vendrán ¡Muchos! Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar ¡Otra vez! Que se largue, que se largue Ya no la voy a llamar Como dice ¡Muchos amores! ¡Muchos amores! ¡Muchos amores! Y tanto quieres marcharte Tanto quieres largarte Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Eso! Y las r unpidas a ver ¡Eh! ¡Hasta pa'l всех! ¡Hasta pa'l Carmino! ¡Hasta, pa'l Porsche ¡Hasta, pa'láp Porsche ¡Hasta, pa'lophreno! ¡Hasta, pa'l gearboxo! ¡Hasta, chay, chay, chay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Búrute pa' aquí! ¡Búrute pa' allá! ¡Búrute pa' aquí! ¡Búrute pa' allá! Esto Uno y tambás, otro y tambás Uno y tambás Uno y tambás Uno y tambás ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Esta canción! No debí conocerte ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ay, amor! ¡Porque la espera terminó! ¡Eso! 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 Y no es por ti Ya no sufriendo Quiero que quieras Que todo me interesa ¡Eso! Pero si hay algo que me duele Que es mi pequeño Que vive lejos de ti Que si tu piel La agua con el tiempo Jamás te haría Ya parte de mi vida Y los lamentos Y los lamentos Ya de nada sirven Esto es la vida Que tengo que llevar Los corazones sufridos Tratamos Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Hoy ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme? De alguien Que no sabe valorar mi amor Por amigo Por amigo ¡Ay, me has enamorado! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡No tienes la culpa de nada! ¡Otra vez! Y no es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas ¡Vas! ¡Vas! Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive lejos de mi ¡Vas! Y si pudiera Regresar el tiempo Jamás te haría Aparte de mi vida ¡Vas! Y los lamentos No sea de nada sirve Esto es la vida Que tengo que llevar ¡Cantamos! 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 Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así El momento el dolor en el corazón ¡Cantamos! 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 Sufrir, llorar ¡Cantamos! 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 Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita y una vuertecita. Ahora. Son, 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 sonateadito, son, son, sonateadito, son, sonateadito. Y se hará un Dicen. Y volví. ¡Eso sí! ¡Era mi comadrín! ¡Eso! Alcabar dulce de para ti, para ti corazón ¡Ay! ¡Sí! Sí, duele aceptar, pero nuestro amor hasta aquí llegó ¡Y arriba la cerveza! ¡Salud señores! ¡Salud! ¡Dictense! ¡Sí! ¡Dicta la canción que tú la reclamabas! ¡Para ti, la paz! ¡Para ti, la cruz maravillosa! ¿Qué tal como estoy? ¡Pero le aceptar! ¡Y no hay nada que ser! ¡Ah, ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Ah, ya se acabó! ¡Se terminó! ¡No cadí una vez! ¡Híselo! Y yo me ilusioné De todo te creí Y de pronto cambió Y todo acabó No eres quien deje ser No eres quien creí Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaste Nunca más te llamaré Nunca más te buscaste Nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú Nunca más te buscaste Nunca más te llamaré Nunca más te buscaste Nunca más te llamaré ¡Ay! 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 Llegaste tú Llegaste tú Nunca más te buscaste 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 ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! Pero nuestro amor corajor Hasta aquí llegó ¿Dónde está la gente de la paz? Ahí está, para, señoras lindas, como ustedes Cuídalas, cuídalas No hay nada que hacer, nada Allá se acabó, se terminó Se terminó, fue que creí, y señor Creía amar, yo me disioné Yo te creí, y de pronto cambió Y no acabó, no eres quien pensé No eres quien creí, tú hasta aquí Llegaste tú, hasta hoy Llegaste tú, nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Hasta aquí, llegaste tú Hasta hoy, llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Ya nunca ¿Tras? Así, así ¡Sama la leito! Ay, sí, sí ! ¡Sama la leito! ¡Welta, vuelta, vueltita! ¡Hey! head, vuelta, vueltita ¡Sí! Ellita, vuelta, vueltita ¡S candidatás sobre lahalefetita! ¡S candidatás y는 la enforcementan! ¡S Knox Trueno! ¡S utilise! Sigue, 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 eso, duro, píselo, 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 así, así, así. Sabatea, 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 sabatea. ¡Eso! ¿Dónde estás, Joaquín? ¡Coma, Baila! ¡Uña Cristela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vístela! 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 ¡Llega mi caos!